Por el amor de una mujer Sin saberse comprender Yo no quiero en nuestra voz Por el amor de una mujer Que no llegara a comprender En el fondo de mi vida No Me parece ir Con un sueño Terminado Por lo cambiarán De nuestro amor sincero Y parece ir Que tú no lo acariciabas Te prometo Te prometo Que hoy No volverá No volverá No volverá Gracias por ver el video.